Gracias. La agradecida soy yo por que hayas venido a comer conmigo. Me siento tan sola en mi casa. Pero no hablemos de mí. Dime, ¿cómo ha ido tu día? Duro, como todos. Lo siento. No quería molestarte. Bastante tienes encima como para soportar mi curiosidad. Esto es para ti. La Virgen de los Milagros. Te lo agradezco de corazón. No lo merezco. Es un presente de la mujer de Felipe, el abogado. Al enterarse de tu devoción ha tenido un detalle comprándotelo. Seguro que es una buena cristiana. Transmítele, por favor, mi más sincero agradecimiento. Aunque, ¿cuánto me gustaría poder darle las gracias en persona? Prefiero mantenerte al margen de mi trabajo. Ya lo sabes. Claro, claro. Además, yo no quiero avergonzarte delante de tus amigos. ¿Por qué has dicho eso? No podía marcharme así. Gracias, señor nuestro, por los alimentos que vamos a tomar. ¿Por qué has dicho eso? No podía marcharme así. Mirando a ese azucarero de tal forma, adivino que sufra este mal de amores. ¿Cómo lo sabe? ¿Será que me he reconocido a mí misma en esa mirada? Sentada a largo rato con la mirada perdida. Un hombre en las mientes. Son ya muchos años observando a la clientela. Creo que por primera vez en mi vida albergo sentimientos muy profundos hacia un hombre. Pero no hay nada extraño en eso, Teresa. Lo he terminado, Juliana. Un hombre que me ha engañado. Por desgracia, sos menos extraño todavía. La mayor parte de los hombres son mentirosos por naturaleza. Créame, Teresa. Hombres así no merecen nuestros desvelos. Yo sé lo que necesita usted. Martita, un té y unas rosquillas, por favor. Son mano de santo en estas cuitas. Juliana, no es solo la traición de ese hombre lo que me tiene tan moina. Últimamente he descubierto muchas cosas sobre mí misma. Ante eso no sé yo si las rosquillas podrán hacer algo. ¿A qué cosa se refiere? No sé si es una locura que le cuente esto. Y si le estoy confesando cosas que debería guardarme. Más confío en usted. Es posible que no sea la persona que he querido ser durante toda mi vida. Gracias. ¿Quién creía ser? He de reconocer que es un buen cebo para empezar una historia. Me han entrado ganas de escuchar el desenlace. Falta mucho para el desenlace. Ni siquiera yo consigo atisbar qué ocurrirá. De momento solamente tengo muchas preguntas y pocas respuestas. No sé si debería hablar. Lo que usted considere, Teresa. Pero hay veces que contarle las cuitas a alguien... Ayuda. Como si al pronunciarlas en voz alta se viera más fácil la solución. Tiene razón. Como ya sabe, me crié en un hospicio. Nunca supe cómo terminé allí, pero aquel era mi mundo. Las monjas fueron mis madres y el resto de los huérfanos mis hermanos. Fueron tiempos muy duros, pero me hicieron ser quien soy. ¿Y tiene mérito que haya llegado usted a ser maestra y una mujer cultivada partiendo de allí? Los libros fueron mi escape. Para el frío, el hambre y la soledad. Cuando crecí, las monjas me permitieron estudiar allí. A cambio de que las ayudara en el hospicio. No quería que ningún niño tuviera que pasar por lo que yo pasé. Por eso les di amor y educación. Para que fueran hombres y mujeres de provecho. Y así se alejaran de la miseria. Lo cual la honra. En realidad, siempre supe que aquel no era mi mundo. Que algo extraño me había llevado hasta allí. Era una más, pero era distinta. ¿Lo entiende? Trato de seguirla, sí. Hace unas semanas, tuve noticias de mi pasado. Y comencé a recordar. Yo no fui una huérfana más. Yo tuve una familia y me crié en una casa. Pero sucedió algo terrible. Un incendio. Todos murieron menos yo. ¿Toda la familia? Al parecer, fui la única que logró sobrevivir. Pero nada es lo que parece. Por eso le digo que aún me quedan muchas jornadas en este viaje. Hacia la verdad. Tras el incendio, llegué al hospicio. Debió ser terrible. A veces soñaba despierta. Pensaba en quién sería mi madre y... Que algún día me recogería de allí. Para llevarme a vivir a un palacio. Creía ser la protagonista de un cuento de hadas. Todas las niñas soñábamos cosas parecidas. Y supongo que los niños de alguna manera también. Al recordar esas imágenes entrelazadas de mi pasado, descubrí algo. En ese incendio también había una niña. Una niña a la que yo quería y que también logró sobrevivir. Esa niña fue tomada por mí. ¿Cómo? No. No puede ser. Yo acabé en ese hospicio. Y esa niña se hizo con mi vida. Necesito atar todos los cabos sueltos. Para saber si esto fue fruto del azar o... O fue algo predeterminado. Necesito saber si alguien orquestó todo esto para hacerme desaparecer. Y que esta niña pobre se hiciera con mi vida. Todo lo que era mío. ¿Y sabe usted quién es esa mujer que usurpó su lugar? Lo sé. Pero no puedo desvelarlo. ¿Por qué? Porque esa mujer es... Alguien con quien es mejor tener cuidado. Ya imagino, ya. Una mujer que podría perder una vida regalada. Es fácil que se revuelva como un gato panza arriba. He de correr el riesgo. Ese y otro más personal. Teresa, en la vida no solo somos lo que éramos al nacer, sino lo que hemos ido aprendiendo y en lo que nos hemos ido convirtiendo. ¿Cree usted que merece la pena cambiar la mujer que es por la que debía haber sido? Ya es tarde para cerrar los ojos a la realidad. O recupero mi identidad o no seré nadie. No, no, no. No, no. No, no. ¿Puedo pasar al ser brígida? Sí. Siéntese, haga el favor. He venido a hablar con Teresa. Me han dicho que no se encuentra en el hospicio. Ah, pues... Pues si le han dicho que no está. No sé cómo puedo ayudarle yo. Bueno, normalmente hasta ahora siempre está aquí. Ya, pero si hoy no se encuentra, será porque ha cambiado sus horarios. Sé que no le gusta, hermana. No, mi obligación como mujer de Dios es amar a todos sus hijos. Ya, pero supongo que le permitirán amar más a unos que a otros y yo no estoy entre los más afortunados. Mis hermanas y yo amamos más a quien más lo necesita. Solo pretendo ayudar a Teresa. Se lo comunicaré. Ahora, si me dispensa, tengo trabajo. Hay muchos niños desamparados a los que tenemos que educar y alimentar y no siempre es fácil. Le diré a Teresa que la busco. Cuente con ello. Gracias, hermana. Con Dios. Gracias, madre. He metido lo menos posible, pero hija, ¿por qué no quieres verle? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me desconciertas? Hay ciertos asuntos en la vida de Mauro que... Me ha engañado, madre. Como una china. Ay, Dios mío, te dije, te recomendé que no te enfiaras de hombres como este. Te dije aquí, en este mismo despacho, que no te enamorarás de él. No se inquiete, madre. Si cometí ese error, ya está subsanado. Nada queda. Hay otra mujer en la vida de Mauro, aunque él lo oculte. Que haya otra mujer nunca ha sido vice para el amor. Así que te recomiendo que no bajes la guardia. Que no tengas ni un solo sentimiento amoroso hacia él. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué la oculta? Yo lo sé. Pero no puedo seguir colaborando con él ni viéndola a diario. No, será mejor que no. ¿Serás capaz? Sigan. Y vayan con cuidado. No quiero verles ni una vez más por el barrio. ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Inspector, se me meterio. Inspector, ahora soy un poco más que un guardia, Felipe. Me han mandado a hacer una ronda callejera. ¿No estará buscando a Jack el Destripador? Ya me gustaría. Anarquistas. Como si uno pudiera distinguirlos cuando van andando por la calle. Mis superiores creen que los anarquistas van como en las viñetas de las revistas satíricas. Como una bomba arsini debajo del brazo. Yo si fuera anarquista me mimetizaría con el entorno. Pues eso lo hacen. Y muy bien. ¿Les esperan aquí en Acacias? No. Me ordenan detectarlos por las calles. Pero mis pies me traen una y otra vez por este barrio. Como si tuvieran vida propia. ¿Sus motivos tendrán? Los tienen. Aunque son personales. ¿Quiere contármelos? Hay confianza. ¿Qué mal puede haber? Vamos a dar un paseo. Vamos.